En mi casa se suele reciclar los plásticos sobre todo y lo demás suele estar muy junto, pero es más bien los plásticos. El tema de que siempre que salga un móvil nuevo, cualquier cosa nueva, todo el mundo se lo esté comprando, ya llega un punto en el que me da tanta rabia de gasto de materiales de todas las personas que son involucradas detrás de eso. Trato de no comprar ropa en las tiendas de marca y me gusta mucho comprar en tiendas de segunda mano. Suelo reciclar eso, tanto ropa, como tapones, como todo lo orgánico. Me viene a la cabeza que es algo cíclico, que empieza y termina, pero que como cada eslabón, tiene una importancia y tiene un sentido y tiene un propósito. Yo creo que sería como reciclar o mejorar con un ambiente. Ya que yo utilizo algún recurso, dar también de vuelta ese recurso, el que se mantenga todo sobre sí mismo. Pienso que la economía circular es el futuro, siento que es lo que nos va a hacer a nosotros cambiar a esta nueva era. Creo que no, también porque todavía la sociedad no ha cambiado, entonces por mucho que tú cambies como individuo no va a cambiar. Es un poco difícil porque, bueno, está la sociedad como está, pero yo creo que se podría conseguir. Sí, aunque creo que se necesita mucho dinero para eso, no sé si es viable. Creo que si tienes como unos valores y un propósito y un estilo de vida muy firme, bueno, desde tu pequeña parcela puedes hacer grandes cosas y la gente ya se empieza a fijar y entonces pues puedes crear impacto. A mí me encantaría que cuando voy al supermercado no tuviese que comprar el paquete de plástico para poder consumir una fruta. Me encantaría poder ir y comprar mis verduras, mis frutas o mi carne sin la necesidad de saber que estoy comprando un plástico que solo voy a usar por un tiempo muy corto. Creo que si miran un poquito, bajan los precios o algo, podríamos reutilizar más, podríamos tal. Yo creo que sería así. Me encantaría poder ver como evolución en, por ejemplo, en el transporte. The circular economy replaces the linear and exploiting approach of our current economy with a system of resilience and regeneration that benefits businesses, people and the planet. The desired system ultimately produces neither waste nor pollution by circulating resources, materials, and products at their highest quality within the production system and if possible feeding materials back into the biosphere to restore biodiversity and the ecosystems at the end of their life. In the end, the concept is based on the following three principles. First, phasing out non-recoverable waste and reducing pollution. Two, keeping products and materials at their highest value and use for as long as possible. And three, regenerating natural systems. There's still a long way to go to make sure circular economy is a reality and we'd love to have you join us. Thank you.